Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris Con si señores estamos con este librito llamado Guardias, Guardias En el que, bueno, no me acuerdo ya ni por donde iba porque como que hace una o dos semanas No me acuerdo bien que no subo, que no leo el libro por X motivos personales, muy personales Y realmente ha sido mayormente por Angie, una suscriptora, o suscriptor, no estoy muy seguro Pero supongo que es suscriptora, que me ha dicho que si esta semana había libro Y dije, coño, es verdad que hoy ya es domingo, tengo que hacerlo Así que pues eso, estamos en ello Así que voy a seguir, ¿vale? El gran dragón maniobraba, giraba y surcaba el aire sobre la ciudad Tenía el color de la luz de la luna reflejada en sus escamas A veces podía virar y planear con engañosa velocidad sobre los tejados Con el puro placer de hacerlo, de existir Y aquello no podía ser, pensó Bimes Parte de él se maravillaba ante la belleza del espectáculo Pero un grupo de células cerebrales insistentes y cobardicas Se empeñaban en llenarle la sinapsis de datos y recuerdos ¿Ves un lagarto grande? Le gritaban Debe de pesar toneladas No hay nada tan grande que pueda volar Ni aunque tenga las alas tan bonitas ¿Y qué hace un lagarto tan grande volando y con triangulitos en el lomo? A ciento cincuenta metros por encima de él, una llamarada azul y blanca surcó el cielo ¡No puedo hacer eso! ¡Se achicharraría los labios! Junto a él, Lady Ramkin miraba con la boca abierta Tras la dama, los dragoncitos enjaulados gimoteaban y se removían La gran bestia giró en el aire y descendió en picado sobre los tejados Las llamas brotaron de nuevo Aparecieron llamaradas amarillas Todo se hizo con tanto silencio, con tanta clase Que Vines tardó varios segundos en darse cuenta de que había prendido fuego a unos cuantos edificios ¡Cielos! exclamó Lady Ramkin ¡Mira! ¡Está liberando energía térmica! ¡Por eso lanza fuego! Se volvió hacia Vines con los ojos brillantes ¿Se da cuenta de que estamos presenciando un espectáculo que nadie ha visto hace siglos? ¡Sí! ¡Un jodido lagarto volador! ¡Está incendiando mi ciudad! Gritó el capitán Pero ella no le escuchaba ¡Eba a haber una colonia no muy lejos! Dijo ¡Después de tanto tiempo! ¿Dónde cree que vive? Vines no lo sabía Pero se prometió a sí mismo que lo averiguaría Y que lo haría unas cuantas preguntas muy en serio ¡Un huevo! Suspiró la criadora ¡Ojalá pudiera tener un solo huevo! El capitán la miró Sinceramente asombrado Comprendió que era un hombre incapaz de apreciar determinado tipo de cosas Abajo, otro edificio empezó a arder Supongo que está hablando... ¿Vines? Vale, sí, es Vines ¿Qué distancia exactamente puede recorrer estas criaturas volando? Preguntó Cuidando de vocalizar bien Como si hablara con un niño Son animales muy territoriales Respondió la dama Según las leyendas Vines comprendió que estaba a punto de recibir otra lección sobre la ciencia draconiana Una respuesta concreta, señora Por favor Se impacentó La verdad no mucho Repuso ella algo decepcionada Gracias por todo Ha sido de una gran ayuda Se alejó a toda velocidad En algún lugar de la ciudad No había nada fuera de ella Solo kilómetros de campos descubiertos y pantanos El dragón vivía en algún lugar de la ciudad Sus sandalias volaron sobre los adoquines Calle abajo En algún lugar de la ciudad Cosa que era completamente imposible, claro Imposible Y ridícula Vines pensó que no se merecía aquello De todas las ciudades del mundo A las que podía volar el dragón Había elegido la suya Para cuando llegó al río El dragón había desaparecido Pero una columna de humo se elevaba sobre las calles Que se habían formado varias cadenas humanas Para pasar cubos con trozos de río Para los edificios afectados Pequeño dato Bueno, pequeño mis huevos El Patricio había ilegalizado el gremio de bomberos El año anterior Tras multitud de quejas La cuestión era que Si firmamos un contrato Y pagabas tu cuota al gremio Tu casa quedaba protegida contra incendios Por desgracia La ética general de Ang Morpork Se adueñó de la situación Y los bomberos Solían visitar en grupos Las casas de los posibles clientes Haciendo en voz alta comentarios como Este lugar parece muy inflamable Y seguro que arde como la paja Con una simple acerilla De algún descuidado No sé si me entiendes O sea que Los putos bomberos eran corruptos Joder El trabajo se veía considerablemente dificultado Por la riada de gentes Que invadían las calles Transportando sus posesiones La mayor parte de la ciudad Era de madera y paja Y nadie querría correr riesgos De hecho apenas había Había habido daños Sí Apenas Cosa extraña Si uno pensaba en ello En los últimos días Casi agortadillas Vimes había empezado a llevar Una libreta de notas Y apuntó los daños Como si escribiendo todo Pudieras comprender el caos En el que se había convertido el mundo A saber Un cobertizo para carruajes Perteneciente a un inofensivo Hombre de negocios Que ha visto arde su carro nuevo Esto es de Vigilatorre ¿no? El que le jodía Que uno tenía carro nuevo A saber Una pequeña verdulería Incinerada con Con envidiable puntería Eso creo que era No, el hermano de dos No fue No me acuerdo quién fue Pero Sí Estaban hablando de Están quemando justamente Las cosas que le jodían Vimes estaba desconcertado Había comprado allí manzanas En un par de ocasiones Y nunca había visto nada Que pudiera ofender a un dragón Aún así La bestia había sido Muy considerada Pensó Mientras caminaba Hacia la casa de la guardia Cuando uno imagina La cantidad de henares Patios De maderías Cobertizos Techos de paja Y tiendas de aceite Es asombroso Que se les haya arreglado Para aterrorizar a todo el mundo Sin causar apenas daño A la ciudad Sí, la verdad es que tiene cierta Los rayos del sol matutino Taladraban ya los jirones de humo Cuando abrió la puerta Aquello era su hogar No la pequeña habitación Sin apenas muebles Encima de la cerería En el callejón Wixon Donde dormía Sin una antipática habitación oscura Que olía a chimeneas atascadas A la pipa del sargento Colón Al misterioso problema personal de Nubi Y últimamente Al abriñentador para zanahorias Para armaduras de zanahoria Al abriñentador de zanahoria GG Sí, era casi como un hogar No había nadie más en aquel momento No se sorprendió Subió a su despacho Y se recostó en la silla Cuyo cojín Habría asqueado a un perro con incontinencia Se echó el casco sobre los ojos Y trató de pensar Por el momento No había prisa El dragón había desaparecido entre el humo Y la confusión Terrepentidamente como había llegado Ya llegaría Y pronto La hora de comer Lo importante Ahora era averiguar Hacia dónde correr Había estado el acierto Un ave palmípeda Palmípeda Pero ¿Por dónde se empieza a buscar un maldito dragón En una ciudad con un millón de habitantes? Se dio cuenta Se dio cuenta de que su mano derecha Con voluntad propia Había abierto el último cajón Y tras de sus dedos Actuando bajo órdenes personales de su inconsciente Estaban sacando una botella Era una de las botellas que se vacían solas La razón le decía que a veces era obligatorio empezar alguna Romper el sello Ver el líquido Ambarino Hasta el cuello Sencillamente no podía recordar la sensación Era como si las botellas le llegaran siempre con un tercio de su contenido Miró la etiqueta Al parecer se trataba de whisky selecto sangre de dragón De la casa Jimking Abrazodeoso Barato y potente Con él se podía encender hogueras Y limpiar cucharas Joder No había que beber mucho para emborracharse Justo lo que necesitaba Fue Novi quien lo despertó con la noticia de que había un dragón en la ciudad Y que el sargento Colón estaba bastante afectado Vaim se incorporó y trató de aclararse la vista Mientras iba entendiendo las palabras una a una Al parecer El hecho de tener un lagarto que respira fuego a pocos metros de la zona posterior Puede hacer que se tambale hasta la más robusta de las constituciones Una experiencia así Puede dejar marcado a una persona para siempre Bims todavía estaba dirigiendo los datos cuando llegó Zanahoria Con el bibliotecario balanzándose a su lado ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Preguntó Todos lo hemos visto Asintió el capitán Pues yo lo sé todo Anunció Zanahoria con gesto triunfal Alguien lo ha traído aquí por medios mágicos Alguien ha robado un libro de la biblioteca Ya que no adivinan cómo se titula Me rindo Replicó Bims débilmente Se titula La invocación de dragones ¡Uh! Confirmó el bibliotecario Ah, ¿sí? ¿Y de qué va? Preguntó el capitán El bibliotecario puso los ojos en blanco Es sobre cómo invocar dragones Usando la magia ¡Uh! Y eso es ilegal Terminó Zanahoria alegremente Llevar sueltas por la calle Esa fiera peligrosa Es contra la legislación Sobre animales salvajes Según las leyes Número Bims gimió Eso significa que había magos de por medio Cuando hay magos de por medio Los problemas llueven en el momento ¡Supongo! Suspiró Que no habrá otro ejemplar Del libro en la biblioteca ¿Verdad? El bibliotecario sacudió la cabeza ¡Uh! Y no sabrás qué ponía en el libro Claro Bims suspiró de nuevo ¿Cómo? Oh, cuatro palabras Me sintió cansado Primera palabra Chupar algo No Comer Tú comes Ah, yo como ¿Cómo? Tercera palabra Sacudes los brazos No, no, ya te entiendo Me refiero a detalles un poco más concretos ¿No sabes nada? Ya Claro No imaginaba ¿Qué vamos a hacer ahora, señor? Preguntó Zanahoria, ansioso ¡Está ahí fuera! Aseguró Nubi Parece que Durante las horas del día no vuela Debe de estar en Su madriguera secreta Sobre un montón de oro Soñando con cosas De antes del amanecer De los tiempos Del amanecer de los tiempos Aguardando a que se caiga el velo de la noche Y una vez que pueda remontarse Teotubeó un instante ¿Por qué me miráis todos? De esa manera Preguntó ¿Eso que dices es muy poético? Me aseguró Zanahoria Bueno, todo el mundo sabe que los dragones de antes Solían dormir sobre un lecho de oro Aseguró Nubi Es un mito popular muy conocido Vimes meditó sobre el futuro inmediato Por canalla que pareciera la actitud de Nubi Sin duda Era un buen baremo De lo que estaba pasando Por la cabeza del ciudadano medio El cabo Nubi Podía ser una especie de rata de laboratorio Para predecir lo que sucedía En los días siguientes Hombre, pues por lo menos Tiene su utilidad Supongo que tendrás un gran interés En averiguar dónde está ese oro Sobre el que dona el dragón Claro Dijo a modo de experimento Nubi parecía aún más inquieto Que de costumbre Bueno, capitán La verdad es que había pensado Echar un vistazo por ahí Ya sabe Fuera de horas de servicio Añadió con tono virtuoso Oh, cielos Gimió el capitán Vimes Coge la botella vacía Y con mucho cuidado Volve a guardarla en el cojón Los hermanos esclarecidos Estaban nerviosos Se habían contagiado El miedo unos a otros Era el miedo de quien Después de haber cargado la pólvora Alegremente después de meter La bala en la recámara Había descubierto Que el hecho de apretar el gatillo Causaba un ruido de mil diablos Y sin duda Pronto aparecerá alguien dispuesto a averiguar Que era todo ese jaleo Pero el gran maestro supremo Sabía que los tenía atrapados Ovejas y corderos Ovejas y corderos Como no sabía hacer nada Mucho peor de lo que ya habían hecho Tanto les daba seguir adelante Y fingir que aquello era Lo que habían buscado desde el principio Era una sensación Tan Tan agradable Solo el hermano revocador Parecía satisfecho de verdad El hermano revocador Yo creo que tenía la voz como de noobs Que esto sirva de lección A todas las verduleras opresoras Decía una y otra vez Si claro Dudó el hermano portero Pero bueno Supongo que no hay ninguna posibilidad De que invoquemos aquí A dragón por accidente Lo tengo Quiero decir Lo tenemos Perfectamente controlado Lo tranquilizó el gran maestro supremo El poder está en nuestras manos Os lo aseguro Los hermanos se animaron un poco Y ahora Siguió el hermano gran maestro Siguió el gran maestro Perdón Es que como todos se llaman hermano Ya se me queda con Queda el pequeño asunto Del rey Todos adoptan una expresión solemne Excepto el hermano revocador ¿Lo hemos encontrado ya? Preguntó Vaya golpe de suerte Es que nunca prestas atención ¿O qué? Le espetó el hermano Vigilatorre Ya se explicó eso La semana pasada No tenemos que ir a buscar a nadie Tenemos que fabricar Un rey Yo creí que aparecería Por su cuenta Por eso del destino El hermano Vigilatorre Echazqueó la lengua En tono burlón Bueno Vamos a echarle una manita Al destino El gran maestro supremo Sonrió para los adentros De su capucha Este asunto místico Era una maravilla Les cuentas una mentira Y cuando ya no la necesitas más Les cuentas otra Y les dices que están progresando En el camino de la sabiduría Entonces En vez de reírse Te siguen todavía más Con la esperanza de encontrar La verdad Al final de todas las mentiras Y así Poco a poco Acepta Lo inaceptable Sorprendente Vaya Que buena idea Asintió el hermano portero ¿Y cómo se hace eso? Oye El gran maestro supremo Ya lo explicó Dijo que había que dar Con un chaval guapo Dócil Que aceptara órdenes Y que él mataría al dragón Así de fácil Es mucho más sensato Que esperar que aparezca Un supuesto rey Pero El hermano revocador Parecía preso De los treinta culos Del pensamiento Si controlamos al dragón Porque controlamos al dragón ¿Verdad? Entonces No hace falta que nadie lo mate Lo único que tenemos que hacer Es dejar de invocarlo Y todo el mundo Satisfecho ¿Verdad? Ah Estupendo Bruñole El hermano vigilatorre Me lo imagino perfectamente Simplemente salimos a la calle Y decimos a la gente Hola Nosotros no No volveremos a prender fuego A vuestras casas Que amables somos ¿Eh? Aquí lo único que importa Es el rey Que será una especie de Una especie de Innegable símbolo romántico De autoridad absoluta Colaboró El gran maestro supremo Eso es Asintió el hermano vigilatorre Una autoridad absoluta Ah Ya entiendo Dijo el hermano revocador Bueno Claro Eso Un rey Exacto Asintió el hermano vigilatorre Nadie discutiría nada A una autoridad absoluta Muy cierto Pues ha sido toda una suerte Dar con un rey legítimo Justo ahora Dijo el hermano revocador Una posibilidad entre un millón Joder No hemos dado con El rey legítimo No necesitamos para nada El rey legítimo Insistió el gran maestro supremo Con tono de cansancio Lo digo por última vez He encontrado a un chaval Que tiene buena pinta Con la corona puesta Acepta órdenes Y sabe blandir la espada Ahora Si no os importa Escuchar Lo de blandir la espada Era importante Claro No tenía nada que ver Con el hecho de saber usarla En opinión del gran maestro supremo Usar la espada No era más que un sucio asunto De la cirugía dinástica No se trataba más Que de acuchillar y cortar En cambio Un rey tenía que blandirla Tenía que conseguir Que la luz Se reflejara en el ángulo adecuado Para que a los espectadores No les Cupiera la menor duda De que se trataba Del elegido del destino Le había costado mucho Preparar la espada Y el escudo Le habían salido Bastante caros El escudo brillaba Como un espejo Pero la espada La espada Era sencillamente Magnífica Era larga Y deslumbrante Parecía obra De uno de esos genios De la forja Que solo trabajan A la luz del amanecer Y son capaces De convertir Los candelabros De la abuela En algo Con el filo De un bisturí El herrero Que lo hubiera fabricado Sin duda Se habría retirado Lloroso Acto seguido Seguro De que jamás En su vida Volvería a conseguir Semejante obra de arte En la empuñadura Había tantas piedras preciosas Que la funda Tenía que ser De terciopelo Y había que mirarla Con gafas de sol Solo con el hecho De tener aquella espada En la mano Uno Ya pareció un rey En cuanto al muchacho Era un primo lejano Altanero Y vanidoso Y estúpido En un estilo Aceptablemente aristocrático En aquellos momentos Lo tenía A buen recaudo Y vigilado En una granja lejana Con un buen suministro de vida Y jovencitas guapas Aunque al chico Parecía interesarle Mucho más los espejos Supongo Aventuró el hermano Vigilatorre Que no será el auténtico Aireado del trono ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? Inquirió el gran maestro supremo Bueno, ya sabes Cómo son estas cosas El destino puede hacer De las suyas Se viene de risa, ¿no? Si ese chico resultara Ser el verdadero rey Con todo lo que nos ha gustado Ya no hay un verdadero rey Estoy yo el gran maestro No quiero gritar mucho Aunque estoy alzando mucho la voz No quiero gritar mucho Porque hay gente En mi casa durmiendo ¿Qué te imaginas? Que hay gente Que va por ahí Vagando por los bosques Durante cientos de años Transmitiéndose de generación En generación una espada Y una marca de nacimiento ¿Una especie de magia? Casi escupió la palabra Había hecho uso de la magia Para sus propios fines Que seguramente justificaban Los medios Pero de ella a creer en ella A creer que tenía Una especie de fuerza moral Como la lógica Iba a un abismo Vamos, hombre Piensa por un momento Incluso Aunque quedara vivo Algún miembro de la familia real Al sangre de la estirpe Estaría tan diluida Que miles de personas Podrían aspirar al trono Hasta Intentó pensar en alguien Absolutamente Improbable Ah Intentó pensar en alguien Absolutamente improbable Perdón Es que quería que Habla otro Hasta el hermano Yo ni idea Mira a los hermanos congregados Por cierto No lo veo aquí esta noche Sí Ha sido muy extraño Asintió el hermano Vigilatorre pensativo ¿No te has enterado? ¿De qué? Cuando volví a casa anoche Y lo mordió un cocodrilo Pobre tipejo ¿Qué? Una posibilidad Entre un millón Se había escapado De un zoológico O algo por el estilo Y estaba en el patio Trasero de su casa El hermano Vigilatorre Rebuscó entre los pílegres De su túnica Y sacó un arrugado Sobre marrón Estamos haciendo una coleta Para comprarle unas flores No sé si querrás Pondré tres dólares Apuntádmelos A cuenta Asintió El gran maestro supremo Hermano Vigilatorre Asintió Mira que cosas Ya lo había hecho Unas cuantas noches más Pensó el gran maestro supremo Mañana El pueblo estará tan desesperado Que coronaría un troll cojo Con tal de que los librara del dragón Así que tendremos un rey Y el rey tendrá un consejero Un hombre de confianza Por supuesto Y estos imbéciles Podrán irse a hacer gárgaras Se acabaron los disfraces Se acabaron los rituales Se acabó invocar al dragón Puedo dejarlo Pensó Puedo dejarlo cuando quiera Alrededor del palacio Del patricio Las calles estaban abarrotadas Había un enloquecido ambiente De carnaval Maim se recorrió con ojos Desperto La multitud Que se extendía ante él Era la habitual turba De Ann Morpork En ciudades de crisis La mitad de la gente Estaba allí para quejarse La cuarta parte Para vigilar a esa mitad Y el resto Para atracar Molestar O vender perritos calientes A los demás Aunque también había Un buen número De caras nuevas Eran hombres sombríos Con grandes espadas Y látigos Colgados de los cinturones Capaseaban a zancadas Entre la gente Eh... Ah Las noticias Corren deprisa ¿Verdad? Señaló Señaló una voz familiar Junto a su oído Buenos días Capitán Vimes contempló Al sonriente rostro Calavérico De Y voy a la ruina Escurridizo Buenos días Ruina Asintió Vimes Ausente ¿Qué vendes hoy? Algo imprescindible Capitán Ruina se inclinó Hacia delante Era el tipo de persona Que podía hacer Que un buenos días Sonara como una oferta Irrepetible Única en la vida Sus ojos se movían En las órbitas Como dos roedores Tratando de buscar Una rueda de huida Una ruta de huida Lo necesitará Siseo Queremos antirragones Con mi garantía personal Si resulta incinerado Le devuelvo su dinero Sin hacer preguntas Si lo he comprendido Bien Dijo Vimes lentamente Lo que estás diciendo Es que si el dragón Me ha chicharra vivo Me devuelves el dinero ¿No? Sin hacer preguntas Le aseguró Y voy a la ruina Destapó un frasco De un llamativo Ungüento verde Y lo puso Bajo la nariz De Vimes Fabricado con más de 50 especies Especias y hierbas Según una receta Que solo conoce Los ancianos monjes Que viven En no sé qué montaña A un dólar el frasco Y voy a la ruina Es un servicio público Añadió generosamente Hay que ver Qué monjes tan eficaces Qué deprisa La han fabricado Señaló el capitán Unos tipos muy listos Asintió Y voy a la ruina Debe de ser Por tanta meditación Y tanto yogur Yogur de Jack Bueno ¿Y qué está pasando aquí Ruina? ¿Quiénes son Todos esos tipos Con las espadas? Cazadores de dragones Capitán El patricio ha ofrecido Una recompensa De 50.000 dólares Al que le lleve La cabeza del dragón Pero no el resto del dragón Ese hombre no es ningún tonto ¿Qué? ¿Cómo lo oye? Lo dicen los carteles Que hay por todas partes ¿50.000 dólares? No es moco de pavo ¿Eh? Más bien moco de dragón Suspiró Vimes Aunque yo traería problemas Estaba seguro Me sorprende Que no vayas tú También a cazarlo Yo estoy más bien En el sector de los servicios Capitán Ruina miró a ambos lados Con gesto de conspiración Y luego pasó a Vimes Un trozo de pergamino Decía así Escudo anti-dragón A 500 dólares Detectores portátiles De madrigueras A 250 dólares Flechas anti-dragón A 100 dólares La unidad Picos A 5 dólares Paras A 5 dólares Y sacos A 1 dólar Vimes se lo devolvió ¿Para qué son los sacos? Quiso saber Para llevar el oro Ah Claro Asintió el capitán sombrío Como no se me habrá ocurrido Le diré una cosa Insistió Ruina Le diré una cosa Para nuestros muchachos de marrón Un 10% de descuento ¿Ibas a la ruina? 15% para los oficiales Lo apremió el vendedor Mientras Vimes se alejaba El motivo del deje del pánico Que había en su voz Fue pronto evidente Tenía mucha competencia Es que me encanta este personaje Y voy a la ruina Así que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo Darle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estéis Para que YouTube Sabéis que yo suba video Tenéis link No No tenéis links Así que nada Muchas gracias Y comentad lo que queráis Hasta el siguiente capítulo Adiós